¿Qué es la importancia de las pruebas PISA para el desarrollo de un país? Seguimos hablando sobre la importancia de las pruebas PISA para el desarrollo de un país. Mariano Jabonero nos decía que hay una relación directa entre aplicación, medición y por supuesto aplicando correctivos, mejoras en el desarrollo. ¿Casos emblemáticos? Me gustaría conocerlos. ¿Casos emblemáticos? Bueno, pues ahí, y me remito a la última prueba PISA del 2012, a casos emblemáticos, ha sido mencionado antes el caso de Polonia. Es un país que ha avanzado significativamente a mejor educación a partir de unos resultados que no eran muy buenos y el país tomó decisiones. Y es uno de los países emergentes, económicamente está bien. El caso de Alemania, que es un país líder mundial y en la última prueba PISA tenía malos resultados en lectura. En Alemania se planteó el tema como una prioridad política nacional y Alemania ha mejorado notablemente en lectura. En el caso de Brasil, el caso de Brasil es un país de los que más ha mejorado. Brasil a partir de PISA se puso a ver visto que su educación tenía grandes debilidades, se hicieron medidas concretas. Una de ellas, por ejemplo, fomentar muchísimo la lectura, que es muy importante, y Brasil ha avanzado de forma significativa. Le voy a poner un ejemplo que pueda ser contradictorio, pueda sonar contradictorio. El país de América Latina, peor situado de las pruebas PISA es Perú. Con lo cual podría ser flagelo, flagelarse, llorar, dolerse y todo esto. No. Perú ha mejorado en 50 puntos con respecto a lo anterior. Ha mejorado. ¿Qué ocurre? Interesantísimo. Está abajo. O sea, se vuelve un objetivo nacional. Está en el camino de mejora. Ha mejorado 50 puntos. Y 50 puntos en PISA es una mejoría muy sustantiva. Importantísima. ¿Cuáles son los siguientes pasos que avizoras en el caso ecuatoriano después de esta presentación? Acabamos de hablar con Harvey Sánchez del INEVAL respecto a una especie de cronograma. Pero ¿cuáles crees tú desde tu experiencia, desde la visión de Santillana, que son los imperativos y los pasos que debe seguir el Ecuador para ir con pie derecho, diríamos así, en estas pruebas y en este mejoramiento de calidad de la educación? Pues yo creo que, bueno, por una parte el INEVAL junto con el OCDE tienen ya una agenda, un calendario de trabajo establecido, que es el que se marca habitualmente, con una primera aplicación piloto, que se hace para validar, digamos, la metodología en el país y ya después una segunda aplicación masiva. Por parte, digamos, del conjunto de la comunidad educativa del Ecuador y de la sociedad ecuatoriana, creo que es, digamos, asumir lo que se llama la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación es asumir que lo que no se evalúa, se devalúa y que evaluar no es malo, que es bueno. Vencer los temores, porque evidentemente ahora hay mucha angustia entre los maestros, entre los padres. Es un proceso en el cual hay intervención de otro tipo de actores. Para vencer la cultura de la evaluación y generar, digamos, esa cultura desarrollada, es fundamental lo que estamos haciendo en este momento, la comunicación, los medios de comunicación. Que la evaluación se empiece a entender y se entienda por toda la población como algo necesario y bueno. Algo positivo. Y que además, insisto en lo que decía antes, lo que no se evalúa, se devalúa. Y transparentar es una relación democrática, es una comunicación de mejora, además para rendir cuentas a la ciudadanía. Todo esto genera celos, pero digamos, trabajar a favor de eso. En la Fundación Santillana una cuestión que hacemos, este tipo de procesos, es apoyar todo esto. Apoyar con eventos, publicaciones, informes. Y esto va a serlo aquí en el Ecuador. ¿Tienen también ya una especie de calendario de actividades? Lo estamos haciendo sistemáticamente y además en Ecuador, en otros países, dentro de unos días, en Sao Paulo, hacemos la presentación también. El día 28 y 29 de abril en Brasil ya se hace la presentación para Brasil. Hace ocho días se hizo en Madrid para la de España. Es un proceso que nosotros intentamos, digamos, de salpicar y permear a todo el territorio donde tenemos la actividad. Creemos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad y que al final en América Latina aquí ha sido poco proclive a la evaluación externa. Sí proclive a evaluaciones internas. Pero las evaluaciones internas son las que más suspicancia levantan. Y tal vez por eso no hemos sido tan amigos, porque siempre ha habido la duda, el saber que puede haber un beneficio político. Este tipo de cosas dañan los procesos de evaluación. Pero la externa políticamente nos ha situado fuera de los líderes. Es neutral, así es. Y fuera de los líderes. Estamos muy mal. Lo que decía yo antes, el flagelo. Y aquello que decía San Agustín, que si me analizo, me critico, si me comparo, me alabo. No, aquí cuando se compara uno no se alaba. Lo peor. Entonces todo eso y darle, digamos, una lógica de cierta normalidad. En realidad, en ese sentido es que, mire usted, una evaluación es un proceso, digamos, muy complejo técnicamente. Y se puede explicar a la población y que al final, por favor, que no se haga uso político de ello, que no se hagan lecturas frívolas. Eso es muy importante. Un país puede estar ocho puntos por debajo de otro. Y esas ocho plazas por debajo de otro, esas ocho posiciones, mejor dicho, por debajo de otro puede ser una diferencia de ocho o diez puntos en PISA. No es nada. No es nada. Es casi irrelevante. Son ocho o diez puntos sobre un máximo de quinientos. Muy poquito. Así es. Ahora, según la OCDE, y lo que escuché yo en los discursos, se dice que Ecuador está, digamos, listo para entrar en las pruebas PISA, que tiene un instituto de evaluación, que tiene las herramientas. ¿Eso lo comparte Mariano? Sí, totalmente. Ecuador es un país en el cual el sistema educativo ha madurado con un plan de educación, ha hecho un nuevo objetivo de cobertura educativa, como decía antes, y tiene instituciones que son capaces para hacerlo. Y además, Ecuador tiene un ámbito, tiene un mundo académico, solvente, con prestigio, tiene universidades, tiene expertos, digamos que son los mimbres con los cuales se puede... Esto va a avalar todo el proceso. Yo creo que en el caso de Ecuador es un proceso que se puede afrontar con garantía de seguridad y de rigor. ¿Cuándo tendremos los primeros resultados en el Ecuador? Creo que son en el 2017. Es decir, todavía... Es un proceso muy detallado, muy prudente y muy sistemático. Entramos a paso lento, como debe hacerse. Y es que Ecuador entra, entra. El dato de hoy es un dato muy singular. La primera presentación de PISA 2012 que se hace en toda América se hace en Ecuador. Y eso ya es alentador también. Y Ecuador va a entrar en el paquete de países que están trabajando en mejorar la educación decididamente. Solamente el hecho de someterse a las pruebas PISA ya es un certificado. Ya es un acto de compromiso, de valentía y de futuro. ¿Qué les dirías tú ya en estas palabras finales a los maestros que están temerosos, a los papás que tienen pánico de que sus hijos queden mal y a los chicos que finalmente van a ser los devaluados? Pues, en principio, una cosa que puede ser, digamos, gratuita decirlo, que no tenga ningún miedo. No hay nada, digamos, en PISA que vaya contra nadie. Va a favor de todos, de la comunidad. Que PISA, digamos, va a alimentar los esfuerzos, va a reforzar compromisos y que va a aportar transparencia. Y todo eso, todo eso es bueno para todos. Y que, además, la experiencia de los países que han apostado en ese sentido ha demostrado que ha sido muy bueno para ellos, para sus ciudadanos y sus países. Mire usted, Finlandia, Corea y Singapur en este momento son países líderes mundiales en educación, en competitividad, en tecnología y en transparencia moral. Y en calidad de vida para la gente. Hace 30 años eran países empobrecidos, marginales. Hicen una apuesta por la educación y por la evaluación. Vean que educación da buenos réditos. Y aquí nos lo ha dicho un experto que conoce del tema y que ha estado vinculado con este sistema en el que el Ecuador está entrando, las famosas pruebas PISA. Gracias a Mariano Jabonero y con ustedes, amigos, continuamos luego de una pausa.